Música Estamos en el proyecto de la ERA de Nueva Esperanza esta comunidad que se ha visto beneficiada por Medlife para hacerles un reservorio de agua de aproximadamente 14 metros cúbicos entre 14 y 15 metros cúbicos la idea de este reservorio es poder abastecer aproximadamente 60 lotes con lo cual tendríamos 240 familias beneficiadas Música Dianne 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 Gracias por llegar a la ERA de Nueva Esperanza gracias al director del Medlife y al señor Carlos que hace día a día nos ayuda con el pueblo como escaleras tenemos los tres reservorios ya es realidad en nombre de mi pueblo le agradezco bastante a todos ustedes que hace lo posible de este proyecto que es ayuda para nosotros eh bastante necesidad que tenemos por lo que es agua uno dos tres six tres 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 спис cinco tres tres dos CC por Antarctica Films Argentina